Gracias. 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 Por eso siempre tendrá su sagrada amistad Y así por siempre será Todo va a desolvidar ¡Venga, vamos arriba a todos los apaginos! 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 y siempre con amor, perseverante y besos en mis almas antonio. Por la música de la ventaña, siempre dando tu cariño a la banda, por eso siempre tendrás tu cariño a mi estar. La música de la ventaña 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 La música de la ventaña